Medimos el estado de ánimo de la Norteamérica conservadora en una feria de armas en Virginia Occidental, entre rifles y municiones, hay ira, y conversaciones oscuras sobre un conflicto inminente. Estoy muy preocupado por este país y hacia dónde va. Si sigo por el mismo camino, empujarán a la gente hacia otra guerra civil. No es el único. Robert Brown vende armas antiguas del siglo XIX y dice que también le preocupa que la guerra civil esté de regreso. Podría empeorar, y parece que empeora cada día. No es bueno para nosotros. Y si empeora, ¿qué tipo de cosas podemos ver? Nada menos que una guerra civil. La gente no va a tolerar todas estas cosas. Será lo que pase. Si tienes la espalda contra la pared, tienes que despegarla. ¿Crees que podría haber otra guerra civil? Una posibilidad. ¿En serio? Desafortunadamente, se habla mucho de ello. Encontramos a un demócrata solitario en la feria. Estaba allí, según él, para comprar municiones por si las cosas empeoraban. Si la mitad del país decidiera empezar a matar demócratas, entonces, ya sabes, yo no quiero ser una de las víctimas. Y honestamente, nunca había pensado que eso sucedería hasta estas elecciones. Te estoy hablando de un miedo legítimo. ¿Crees que es una posibilidad? Absolutamente. Se está generando una atmósfera explosiva mientras Estados Unidos se prepara para el segundo juicio político contra Donald Trump. En una armería de la ciudad, nadie quiere que vuelvan a impugnar al expresidente. No es lo correcto. No, él ya no ocupa el cargo. ¿Para qué lo vamos a impugnar si el objetivo es destituirlo de su cargo? Ya lo han quitado. Si las elecciones han sido o no han sido un drogo. En eso yo ya no voy a entrar. Pero ya no ocupa el cargo. Ya no está. En esta parte de Estados Unidos es como si las elecciones no hubieran acabado porque muchos no aceptan el resultado. Ha habido más de 60 intentos fallidos por parte de Donald Trump y sus aliados de impugnar el resultado en los tribunales. A pesar de ello, según las encuestas, más de la mitad de los republicanos creen que las elecciones fueron amañadas en su contra. Para millones de estadounidenses, parece haber una crisis de confianza en su democracia. Aparecieron miles de votos de otros lugares. Para tratar de entender por qué, hablamos con Mark Hanna, abuelo, empresario y ahora agraviado partidario de Trump. A pesar de todas las pruebas, insiste en que la Casa Blanca alberga al inquilino incorrecto. ¿Sabes quién creo que ganó esa noche? ¿Doluchon Trump? ¿Estás convencido? Sí. Y eso significa que el sistema democrático no funciona. Significa que está bastante roto. Eres un emprendedor educado y de éxito, no un teórico conspirativo. ¿Pero crees que las elecciones fueron manipuladas a pesar de los más de 60 intentos fallidos de impugnarla en los tribunales? Sí, tienes razón. Existe tanto odio a Donald Trump que mucha, mucha gente dijo, no importa lo que cueste. No importa lo que cueste, ya sea bueno, malo o indiferente. Tenemos que sacarlo de allí. Hay millones como él, que viven en una realidad alternativa a pesar de la clara victoria electoral de Joe Biden. Mientras se avecina una segunda y divisiva batalla de juicio político. Tómane Coagorn, Scandius, en Virginia Occidental. Tómane Coagorn, Scandius, en Virginia Occidental.